vamos a ver qué nos trajo santa claus el hachimo el pokemon moon y al fin mi cámara esto es como no sé de vidrio si pesa lo que pesa de la cámara y bueno aquí está nuestra cámara vamos a abrirla y ver qué hay aquí adentro de la cámara creo que esto es para limpiarla un cable una base y otra base pero esto está como rectangular y estos creo que son para pegarlas en lugares no sé y bueno el manual si está bonito bueno viene un manual chiquito otro manual chiquito y bueno el gordo y voy a leer todo a ver de qué se trata y cómo se trajeron el pokemon moon aquí se los dejo por si le quieren poner pausa y verlo de atrás estos son los pokemones que hay en esta edición también está pikachu le pusimos a cargar para poderlo usar y ahora vamos a abrir el hachimo les voy a mostrar por atrás ponganle pausa por si quieren leerlo por un lado y este nos puede salir el azul o el verde yo quiero la verdad el azul y esta otra parte y pues vamos a abrirlo aquí dice color brillan y todo si lo quieren hacer solo ponganle pausa y ya media hora intentando que se rompa el huevo entonces vamos a abrir el pokémon este juego es chiquito lo sé bueno pero es para el 3ds tiene algo así y ahorita vemos como que es bueno ya que se rompa el huevo les enseño miren aquí está pikachu les enseño cómo quedó el huevo y todo eso a ver este no sé qué es eso lo voy a entender leer a ver qué de qué es pues ya lo tenemos que romper entonces vamos a romper listo ya lo sacamos ahora hay que sacarlo de esta base espero les haya gustado este vídeo perdonen si no lo subí el día martes como dije pero lo voy a subir hoy día jueves que lo edité o el viernes no estoy segura porque pues ahorita ya lo tengo editado no estoy grabando esta parte para poderlo subir y pues ya perdona si no lo subí el día exactamente o el día martes como dije perdona Isaac si te falle y bueno aquí pues ya es la última vez que grabamos con este ipod por la cámara ya les dije y bueno también ya puede ser que grabemos con otro programa digo editemos con camtasia studio ya no editemos con imovie si editaba yo con imovie este vídeo va a ser editado por imovie y tal vez editemos con camtasia studio o sigamos editando con imovie pero si la cámara ya será mejor que esta bueno aquí está mi hachimo pongan en los comentarios si quieren que haga un vídeo de cómo usarlo jugar con él y todo explicarles pongan en los comentarios si quieren que en mi siguiente aventura les grabe con la nueva cámara para que vean la resolución diferente y pues puedan ver más la pantalla porque pues la cámara puede grabar desde acá hasta la superficie de allá o sea graba todo eso miren tengo la cámara por aquí cerca sé que me van a estar escuchando ahorita un poco lejos pero es que la pena desconectar la cámara la cámara tiene excelente entonces por eso pueden grabar el plano hasta 170 grados bueno más de 170 grados pongan en los comentarios si los vídeos de tutoriales que les enseñe cosas y todo quieren que sea en esta mesita quieren que sea en donde lo hicimos aquí en esta mesita donde tengo mi hachima para que esté todo aquí donde tengo mis amigos de splatoon y este reloj de decoración que tengo entonces escojan la 1 que fue donde ya estamos grabando este vídeo la 2 donde estaba mi hachima o la 3 que es este lugar bueno así lo limpio sé vean está demasiado sucio pero bueno escojan cualquiera de las 3 y también pongan en los comentarios si quieren que grabe la siguiente aventura con esta cámara y bueno si es que me mojo y los puedo meter con la nueva funda que les enseñe en el vídeo en este vídeo les enseñe la carcasa que trae para mojarlos y bueno este vídeo hice esta parte al final para que supieran más información y porque como este vídeo ya vi que dura como un minuto porque grabé poquito pero bueno el día si fue largo le puse como en cámara súper rápida para que no se estuvieran aburriendo un tanto porque supondría todo lo demás si hubieran aburrido porque era como que le quitaba el plástico y eso como aburre entonces si quieren que les enseñe a usar su hachimo si es que tienen el mismo bueno de otro color pero si tienen un hachimo pongan en los comentarios con que dos personas me digan está suficiente también pongan en los comentarios si quieren que en la siguiente aventura grabe con esta cámara con que una persona me diga está suficiente bueno la siguiente pregunta es la que tenga más votos este puede ser el lugar 1 donde quieren que grabe por siempre los tutoriales y así que sea sin una mesa el lugar 2 es el que ya les enseñé el que está como vacío donde tenía mi hachimo el lugar 3 es donde tenía mis amigos y el reloj de fútbol y ya le pongan el lugar 1 nada más o el lugar 2 o el lugar 3 y el lugar que gane pues ya ganó ya tienen que para que gane ese lugar tienen que tener mínimo 3 comentarios pero si en el siguiente video si en el siguiente video uno tiene más de 3 el que tenga más pues ya ganó o sea hay un empate pues me espera que por lo menos uno lo vuelvo a poner se vale repetir que la misma persona ponga muchísimas veces el lugar 1 o el lugar 2 o el lugar 3 bueno espero que les haya gustado el video de hoy denle manita arriba compartan y bye espero que les haya gustado bye gracias